en el suroeste antioqueño para evitar emergencias invernales. Ese panorama se repite cuando las quebradas se represan, hay presencia de fuentes torrenciales o el nivel del agua sube significativamente por las lluvias, circunstancias que dejan a cientos de damnificados. Las autoridades identificaron que los municipios de Ciudad Bolívar, Betulia y Andes podrían presentar estas afectaciones. Que aparentemente unas quebradas no presentan ningún riesgo, pero que en época de mucha lluvia pueden presentar inundaciones y deslizamientos. Para preparar a la comunidad que vive a la orilla del río, por ejemplo en Andes, instalaron sistemas de alerta temprana. Con las avenidas torrenciales que se nos presentaron el año pasado en el municipio de Andes, donde afortunadamente no hubo ninguna víctima, tres eventos en un mismo momento, se creó la necesidad de que debíamos de implementar algunas alertas tempranas en unas cuencas hidrográficas. Estamos aprovechando cualquier espacio en el transcurso de esas quebradas para pintar unas especies, son unos limímetros que no es más que una regla que le va mostrando a la gente cómo va aumentando el caudal. Con medidores de nivel del agua, capacitaciones y con simulacros, buscan que los habitantes actúen a tiempo y estén lejos del riesgo que pueda afectar la vida. El llamado es para que los alcaldes estén atentos y mantengan activados los comités locales de emergencia e involucren a la comunidad.